Pedro dijo bien claro, oro y plata yo no tengo pero lo que yo tengo yo te doy hoy la iglesia tiene oro y plata pero no tiene el poder de Dios no tiene la unción de Dios y el respaldo de Dios ya no hay más milagros, ya no hay más sanidad ya no hay más derramamiento del espíritu ya no hay más unción, ya no hay más nada, se acabó estamos viviendo de escombros del pasado escombros del avivamento de John Wesley de Charles Finney, de Smith Wiggins Ward de los hombres del pasado nadie quiere estar en el secreto de Dios y el secreto de Dios demanda una paga del precio tremenda demanda la muerte del ego y del yo y de la carne cada 1.5 segundos o sea menos de 2 segundos muere una persona sin Cristo y va al infierno usted puede imaginar el número de personas que se pierden sin Cristo cada minuto, cada hora cada día, cada semana, cada mes la iglesia perdió el sentido de la pasión por las armas la iglesia perdió tiene ministerio, muchos de esos payasos ministerio como un negocio como una carrera, como acaba de hablar el pastor no como un ministerio llamado como una profesión tiene el ministerio ministerio no es profesión ministerio es llamado ministerio es causa ministerio es entrega ministerio es pasión por Cristo ministerio es amor ministerio es renuncia ministerio es darte a ti mismo hay que dar la iglesia se olvidó a dar morir dar abnegar todo es recibir 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 predicadores y ser millonario y prosperado que pasa con la iglesia my God estamos en un caos terrible como alguien tuvo una visión el otro día que subió al tercer cielo y cuando miró al Señor Jesús sentado en el trono Jesús miraba a la tierra y estaba llorando decía yo no morí por esa iglesia no fue por esa iglesia que yo morí eso no es mi iglesia yo no morí por esta iglesia y si hoy usted está dispuesto a hacer un pacto con Dios y decir Señor a partir de esta noche yo voy a entrar en la comunión tuya y volver a hacer lo que yo era usted se acuerda cuando usted era nuevo convertido como usted oraba como usted leía la Biblia como usted buscaba como usted llegaba en el culto como usted limpiaba la iglesia este amor la iglesia ha perdido tengo algo contra ti que has perdido el primer amor de Cristo en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso hemos perdido el primer amor no vamos a perder